Oye Minecraft, Alexi, Rancor, Betofe y Keplay jugarán a las escondidas en la famosa pizzería de Freddy En el cual tendremos dos roles, por un lado los guardias y en el otro los animatrónicos Los guardias deberán esconderse muy bien para que los animatrónicos no los encuentren Si los encuentros serán eliminados, recuerda dejar tu grandioso like, suscríbete para llegar pronto al medio millón de suscriptores Comenta pizzería, ahora si comenzamos Y bueno chicos, aquí estamos para seleccionar ahora si quien va a ser el animatrónico El primero que tiene que cazar a los guardias de seguridad Así que pues nada Ah muy bien Así que por aquí tenemos nuestro botón mágico que nos va a seleccionar Yo le voy a dar de primero A ver Dale, dale, dale Me ha tocado una cabeza de un guardia Me ha tocado una cabeza de un guardia, que pedo Vale, yo soy guardia, yo soy guardia Me salvo, me salvo Dale, 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 son dos veces Ahí está Ah Ojalá Eres un guardia Eres un guardia Voy yo, voy yo, voy yo Beto, 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 Beto Voy yo, voy yo, voy yo Ah bueno Por Dios Pero Jaja, rancor lo ha tocado Pero Pero ¿Por qué pide último? No puede ser Por Lento Te tocó el fokzy No, loco Ah, siento algo extraño en mí Siento algo extraño Mira, Racco, tú métete a este cuarto de aquí A contar mientras nosotros vamos a equiparnos Andase feo Ahí, métase, métase Vale No puedo entrar, no puedo entrar, soy muy grande No, rompo un poquito, ¿no? A ver, a ver Ah, bueno, ahí está, ahí está Ok, papu, como nosotros tocó guardia de seguridad Tenemos que coger nuestro gorrito de guardia de seguridad Claro que sí Yo quiero uno, yo quiero uno Yo también quiero uno Agarren, agarren, agarren Y aquí tenemos nuestro equipamiento Tenemos una linterna, tenemos cámaras Y tenemos una radio Hermano, un walkie-talkie Esto es una historia ya contada Yo voy a tener equipamiento Tú vas a tener un cuchillo, ahí está en tu cofre Así que nosotros vamos a esconderlo de una vez ¡Vamos! ¡Dos! ¡Vamos rápido, vamos rápido! ¡Ay! ¡Dónde me escondes yo! ¡Mira todos los animatrónicos de FNAF! ¡Yo me escondo aquí! ¡Sí, sí, está muy guapo! Vale, pues Yo me escondo ¡Ay, no sé dónde esconderme! ¡Por aquí! ¡Qué topi! ¡A play! Yo me escondo aquí Yo me escondo aquí Yo me escondo aquí Está bien, escóndase, escóndase ¡Sí, sí, sí! ¡Ya estoy bien escondido! ¡Ya están escondidos! ¡Oiga, Rancor! ¡Se está tardando mucho en contar! ¡Venga, ya busco! Pero estoy contando hasta 10 Que contaron muy rápido Yo me contaron muy rápido A ver ¡Claro! ¡Ay, por ahí veo a Rancor, hermano! A ver, a ver, tenemos cámaras ¡Alguien lo que ha activado! ¡Tenimos cámaras para verlo! ¡No tiene mi cuchillo! ¡Oh, su máquina es que cuchillote! Primero voy a transformarme Primero voy a transformarme No, ni modo que voy a ir Bueno, bueno ¡Ahora sí! ¡Hala! ¡El cuchillote! ¡El cuchillote! ¡What the fuck! Mira, míralo, míralo Voy a desrellenarlos A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? No, no nos vas a encontrar, hermano Está por todo el lobo El mangro es Kobe ¡Ay, no lo sé, hermano! ¡No me voy a Rancor! A ver, no A ver, vamos a buscarlo en las cámaras Si te quedas quieto, no te ve, mi pana Vale, aquí está el pasillo principal A ver, aquí está... ¡Oh, la sala de arcade! ¡Me encanta mucho esta sala! La zona de arcade Esta es la zona de arcade ¡Ay, no veo! ¡Qué hable de gente anterior escondite y no lo... ¡Ah! ¡Ay, cuidado! ¿Alexi? ¡Ay, no me vio, no me vio! ¡Estás ciego, hermano! ¡No! ¿Cómo que estoy ciego? ¡Cómo que estoy ciego! ¡Es más! Si yo estoy ciego, ustedes también estarán ciego ¡¿Qué?! 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 ¡Ahí veo a la Lexi! ¡Toma, Lexi! ¡Estoy ciego! ¡Ahí, señora, una de seguridad! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí lo estoy viendo, ahí lo estoy viendo! ¡¿Dónde se fue el desgraciado?! ¡Está escapando, está escapando! ¡Ejo, voy a buscar a los demás! ¡Aquí estaban! ¡Mira, aquí está uno! ¡Hola, besos! ¡Soy un maniquí, soy un maniquí! ¡Ah, amigo! ¡Ay, qué miedo! ¡Eso es Alexi más feo del mundo, bro! ¡Por eso te logré detectar, amigo! ¡Oye, no me vio, no me vio! ¡Ay, qué suerte, qué suerte, hermano! ¡Otra vez, Alexi! ¡Ah, no! ¡Me dio de roba, no, no, nada! ¡Qué asco que das, Foxy! ¡Uy, corre, corre, corre! ¡Alessi, estás bien, Alexi! ¡Háblame por el walkie-talkie! ¡No, no estoy bien, no veo nada, no veo nada! ¡No, háblame por el walkie-talkie! ¡Te busco, hermano, estás bien! ¡Walkie-talkie! ¡Hola, carnalito! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Estoy a punto de morir, ayuda! ¡Bro, bro, bro, bro! ¿En qué lado estás? ¡No te encuentro! ¡Ay, ay, bro! ¡No me voy a esconderme en la rejilla! ¡Yo me escondo, yo me escondo también! ¡Ay, Alexi, que te encuentro, que te encuentro, hermano! ¡Ocupado! ¡Ocupado! ¡Hola, muchachos! ¡Ocupado, baño! ¡Ocupado! ¡A ver, todo! ¡Está ocupado! ¡Está ocupado! ¡Está ocupado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Raco! ¡Chupe la sangre a SK Play! Oye, Alexi estaba por aquí. De seguro el blanco se camufla aquí, bro. ¿Era Team Sangre o Team Carne? ¡Team Sangre, bro! ¡Oh, con razón, chupate la sangre! ¡Sí, hermano, se fue! ¡Bro, aquí hay una alcantarilla! ¡No me he escondido, hermano! ¡Nadie puede encontrarme! ¡No me he escondido, hermano! ¡Yo no me puedo meter! ¡Soy muy grande, amigo! ¡Mátalo por mí! ¡Yo soy un chiquitito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí lo estoy viendo! ¡Se metió en el baile de mujeres! ¡Protégeme, tú, chica! ¡Alexi! ¡No te puedes meter en el baile de mujeres! ¡Hay que dañar la puerta, loco! ¡Porque no pasamos, tí gordito! ¡Ahí está! ¡Eh, cuidadito, cuidadito! ¡No puedes entrar al baile de chica! ¡Estás con chica! ¿Qué estás haciendo aquí con chica? ¡Ah, qué sé! ¡Pervertido! ¡Y bueno, papus! ¡Ya vamos para la segunda ronda! Y Ranko, como ya le tocó, no le tiene cara al botón, ¿vale? Yo ya no puedo quedar... ¡Sí! ¡Ahora, Camila! ¡Ojalá no me toque! ¡A ver, no! ¡Oh, no te tocó! ¡Guardia de seguridad! ¡Hola, guardia! ¡Eres un guardia! ¡Oye! Ahora, ¿quién le va a dar, tú o yo? ¿Quieres darle tú primero? ¡Le voy a dar yo, carnalito! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, no, no, no! ¡Me lo creo! ¡Digan, no se sufre! ¡Van a sufrir lo que es animatronico como yo, Alexis! ¡No! ¡Pasa, blabón! Bueno, por lo que ustedes no saben es que hoy chica es el mejor animatronico porque no tiene ropa... ¿Por qué es el único animatronico que tiene ropa? ¿Qué? ¡Ah, bueno! ¡Mira, Alex! ¡Pasa, por favor, al vestidor! ¡Pasa el vestidor mientras nosotros nos equipamos! ¡Ya está transformado! ¿Cómo? ¿Cómo que te transformaste? ¿Cómo? ¡Ah, bueno! ¡Estás aquí! ¡Hola! ¿Pero qué es esa cosa? ¡No! ¡Ponte a chica! ¡Deventi, carnal! ¡Ahora sí! ¡Bú! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hala, hala, hala! ¡O tiene unas cadernaldas! ¡Como que me gusta! ¡Yo me voy con él! ¡Yo me voy con él! ¡Oye, no! ¡Puera, hala, hala! ¡No, en verdad! ¡No puedo pasar por la puerta! ¡Me voy a transformar en el cupcake! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Ya se fue, ya se fue, chicos! ¡Ahora! ¡Quítate esa cabeza! ¡Díjala acá! ¡Nos ponemos los gorritos! ¡Y nos equipamos! ¡Una linterna! ¡Un walkie-talkie! ¡Y las cámaras, hermano! ¡Esperate, espérate! ¡Falta esto, falta esto, falta esto! ¡Uh! Ahora somos guardias, hermano ¡Mira, mira, mira! ¡Guardia de seguridad! ¡Ahí estamos, estamos! ¡Comunicámonos con la radio! ¡Vámonos, comuñanos! ¡Ok, chicos! ¡Vámonos para el segundo piso! ¡El segundo piso! ¡Que ahí capaz no nos vea! ¡Vale, vale, vale! ¡Nos estoy buscando, amigos! ¡Cuidado! ¡Pero tan rápido! ¡No, pero rápido! ¡Todavía no nos hemos escondido! ¡Quién nos ha escondido tiempo ya ha tenido! ¡Así que voy a por ustedes! ¡Oh, pe! ¡Vale, vale, vale! ¡Yo me voy a meter a la party room! ¡Vale, me meto por aquí, me meto por aquí! ¡Allá voy, allá voy! ¡¿Dónde están?! ¡Hermano! ¡No les he escuchado yéndose a los pasillos! ¡Así que creo que están más cerca de lo que pienso! ¡¿Dónde están?! ¡Chicos, hablen por lo igual que toquen! ¡¿Dónde están, hermano?! ¡No los veo! ¡Estoy en un casillero! ¡Pero ¿a dónde se han ido?! ¡Fue de cambio! ¡Loco, que tengo que buscarlos por toda la pizzería! ¡No me lo creo! ¡Bueno, allá voy! ¡Ahí estoy viendo, hermano! ¡Ahí estoy viendo las caerotas de las leches! ¡Sí! ¡Qué pedo! ¡Dejen de burlarse! ¡Si estoy bien guapo, ya lo sé! ¡No tienen que decírmelo! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se metió! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡No, no, no! ¡Chicos! ¡Se ha metido, se ha metido! ¡He encontrado a Rancor! ¡Rancor! ¡Por acá! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Oye! ¡Qué tramposo! ¡Se acabó de... ¡Esto te pasa por ser tan grande! ¡Me salvé! ¡Me salvé, amigo! ¡Rancor! ¡Voy a... ¡Lo estoy viendo! ¡Voy a navajearte con este cuchillo! ¡Ay! ¡Qué asco ser tan alto, amigo! ¡No puedo pasar por las puertas! ¡Lo estoy viendo! ¡Lo estoy viendo! ¡Rancor! ¡Pero tiene que ayudarme! ¡Me quedé aquí atrapado! ¡De dónde viene! ¡Hay sitio de seguridad, bro! Bueno, me voy a por el siguiente. ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Lo vi pasando por el la isi, hermano! ¡Por el la isi! ¿Me has visto? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No, no! ¡Ahí está! Creo que tengo una idea de dónde te pusiste ahora escondido. ¡Estoy en el party room! ¡Let's go! ¡Si no me muevo, no me ve! ¡Si no me muevo, no me ve! ¡Si no me muevo, no me ve! ¡Ahí estás! ¡Ay! ¡No, no! ¡No! ¡Asqueroso! ¡El primer muerto, hermano! ¡Ahora solamente faltan dos imbéciles más! ¡Ah! ¿Pero por qué gritaste? ¿Por qué gritaste? ¡No ocupaste! ¡Bro! ¡No, no, bro! ¡Cierra la puerta, por favor! ¿Qué ha pasado, amigo? ¿Dónde están? ¿Me quieres decir alguna pista? El Beto miró, vio mi cara y se asustó al desgraciado, ¿no? Con un camagüeado. ¡Sí! Yo también me asusté la primera vez que te vi. ¿Y eso qué sé, el animatrónico? ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora estoy aquí para ayudarte, Alexi! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde están esos desgraciados? ¿Por aquí? No, no, hay que buscarlo por todo el lugar. Deben estar cerca. A la de cerca. No, no hay. ¡Oh, qué bonito! Mira, un mini Freddy. Mira, un mini Freddy aquí. ¿Cómo es que un mini Freddy? ¿Qué? A ver, en la sala de cámaras. ¡No, es en aquí, en la sala! ¡Es un imbécil! ¡Es un imbécil! ¡Amigo, ¿por qué me vas a enterar al Freddy? ¡Váate, Alexi! ¡Hay que pa... ¡No, se fue para el otro lado! Vale, yo lo agarro por aquí. ¡Sal, Rancón! ¡En la party room! ¡Pero no hay salida! ¡Let's go! ¡Y bueno, chicos! ¡Ya cumplimos con la segunda ronda! ¡Y vamos por la tercera! ¡Ahora sí! ¡Sí, así es! ¡Todo se define! ¡Granias a papel! ¡Tú y yo, hermano! ¡Tú y yo! ¡Tú, tú, dientón! ¡Tanto! ¡Claro! ¡Pésense! ¡Mua! ¡¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pásense! ¡A ver, le voy a dar yo al botón! ¡Le voy a dar yo al botón! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Me tocó! ¡Me tocó! ¡Me ha tocado Freddy, hermano! ¡No, hermano! ¡Me ha tocado Freddy! ¡No puede ser! ¡Me voy a transformar en 3, 2, 1! ¡Ahí está! ¡Me transformo en Freddy! ¡Tú, tú! ¡Pero en el vestuario! ¡Tú, tú! ¡No, pero en el vestuario! ¡Oye, oye! ¡No me pegues en mi pancita, hermano! ¡Así que te has convertido en el Alfredo's pizzas! ¡Claro, hermano! ¡Sí, no, sí, no! ¡Ok! ¡Voy a irme al vestuario y ustedes vayanse a esconder! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Ya! ¡Listo, no! ¡Ahí voy, hermano! A ver, voy a agarrar mi instrumento que va a ser el cuchillo cooler. ¡Claro que sí! ¡Yo no te veo preparado, Capley! ¡Ya me transformo en el Alfredo, hermano! ¡Ahora sí! ¿A dónde están, gente? ¡Yo ya estoy escondidito! ¡Yo también estoy escondidito! ¡Alguna pista, algún lugar, por favor! ¡Nos vimos por la izquierda! ¡Por la izquierda! ¡Ah, ok! ¡Muchísimas gracias por decirme, bro! ¡Pero no le digas, Tarado! ¡No me encuentras en el Alfredo! ¡Pero es que es muy tonto! ¡Es muy... pero es que es muy tonto! ¡Solo no le digas que estoy cerca de la cocina! ¡Vamos por la salida! ¡¿Dónde están, hermano? ¡No, no, no! ¡No estoy cerca de la cocina, Capley! ¡No estoy cerca de la cocina! ¡Estoy en la cocina, hombre! ¡Pero en dónde se encuentra! ¡Aquí hay puertas abiertas por aquí! ¡Esto está abierto, hermano! ¡Uy, Dios mío! ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Dónde están, locos?! ¡¿Dónde están?! ¡No los veo! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡Hola, Freddy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Freddy! ¡Alecid, ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡No puedo correr tanto! ¡Gente! ¡Lo que ustedes no saben es que yo puedo quitar la visión! ¡Lo voy a poner más oscuro! ¡Ahí está! ¡Ahí está el torneo ciego! ¡No, no! ¡¿Dónde están? ¡¿Qué? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Estoy ciego! ¡Te estoy viendo, Alexi! ¡Te estoy viendo! ¡Vente pa' aquí, Alexi! ¡No veo! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Vente, Betufi estaba al lado mío! ¡Ve a poner! ¡Eh, eh, eh! ¡Ve a ser rata! ¡Vente, Alexi! ¡Ve a ser rata! ¡Arte! ¡Arte! ¡No puedes entrar, desgraciado! ¡No, no! ¡No puedo entrarte! ¡No tengo que ir a la puerta! ¡Quémate! ¡No, no! ¡Se escapó! ¡Se escapó el sucio! ¡Uy! ¡Según con lo que me dijo Alexi, Betufi estaba por esa zona! ¡Vamos a buscarlo! ¡A ver si lo encuentro! ¡Alexi, sopló! ¡Sopló! ¡Lo siento, amigo! ¡Pero mira! ¡Le dio tiempo a ver si está para irse a esconder a otro lado! ¡Oh! ¡De hecho, ya lo hice! ¡Hola, bro! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Todo tiene! ¡Mira, te digo dónde está Renko! ¡Está en los baños! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Cómo que en los baños? ¡Qué sapo! ¿Dónde está? ¡Ay, aquí no puedo pasar, bro! ¡Jope, estoy gordito! ¡Ahí daño esta puerta! ¡Y ahora sí paso! ¡Por aquí no hay nadie! ¡A ver, a ver! ¡Hola, señor guardia! ¿Qué hace usted metido ahí? ¡No, pero se me escapa! ¡Hola! ¿Cómo está? ¡No puedo pegarte desde aquí! ¡Qué sucio! ¡Qué sucio, Jope! ¡Selon, hombre! ¡Selon, hombre! ¡Selon, hombre! ¡Selon, hombre, se me va a caer el tiempo y no lo voy a encontrar! ¡Oh, Betofi! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Te dijo dónde estaba Renko! ¡Llevo uno! ¡Déjame pasar! ¡Llevo uno! ¡Me llevo el primero! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Se lo ha zampado de un golpe! ¡Claro! ¡Tranquilo, amigo! ¡Ahora yo voy a ser muñanito! ¡Sí puedo caer en los lugares! ¡Tranquilo! ¡Está muy cerca! ¡Qué miedo! ¡A ver, por aquí estaba Rancor! ¡Uy, no me vio! ¡No me vio! ¡Uy, no está Rancor! ¡No me vio! ¡Súpera! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Espera! ¡Podemos negociarlo, Gabriel! ¡Te doy los honores! ¡Te doy los honores, niño! ¡No! 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 ¡No me pegas a mí! ¡No! 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 ¡No se lo hagan! ¡No! ¡Faltando para solo un segundo, hermanos! ¡Let's go! ¡Lo logramos, hermanos! Y bueno, Rancor, hasta aquí el video de hoy. Espero que le haya gustado muchísimo este gran escolite. Escriban en los comentarios qué Animatrimco le encanta más. Si Freddy, chica, Ballon Boy o Foxy. ¡Los, chicas! Loco, bro. Ya por favor quítate eso Que ya pasó lo tuyo hermano Ay no, pero ya todo se está transformando en lo suyo No, no, no ¿Qué decías K-Play? Te vamos a comer ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Escapa!